Música 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 Que es la liga que explota Rima, fútbol, extensivo En estos versos Digo lo que creo Con estilo diverso Soy de la lucha Una voz y un autor Con el paradigma De la crítica es peor Soy bien activo Junto al niño me vestido Estoy apoyado Con la gente de mi estilo Voy incentivado Con la lucha que yo sigo No pudoces que masquilla No tiene sentido No estás encarado Contra la gente equivocada El aire es consciente De que no es intencionado Porque es un sistema Que no es cuando ha desesperado Todo ha contribuido Y lo ha consolidado La hermana está en torno No se violen No caso tu cara Está con la voz Contraste a mi Es hora de gritar Es hora de secar Ahora con qué pasa Ya es la hora de votar Si me vuelvo Disparado por la crítica Es ilimitado En absoluto por su ética La situación controla Que me voy del bolo Depende de mi técnica Cuando yo sigo solo ¿Qué pasa? Bota, 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 bota Bota, 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 bota ¿Qué pasa? Bota, 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 bota ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Como una bebé O una matemática Sumate al detrás Y no hay punos de detrás A su hijo, quítate Que tantuna es muy dinámica Bota, escala, lucha, si hago Y solo esta tática ¿Qué pasa? Bota, 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 bota ¿Qué pasa? Bota, 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 bota ¿Qué pasa? Bota, 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 bota ¿Qué pasa? Bota, bota, bota Bota, 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 bota